Hola amigos, ¿cómo estáis? Este es el canal de Maximal Gladiator Gamer. Y bien, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a hacer una comparación muy personal de una película mítica, un icono del séptimo arte, una referencia a seguir del cine de ciencia ficción realizado en los años 80 cuando se hacía buen cine, películas con sentimiento, bandas sonoras con calidad, o sea, tanta que encumbraban a lo más alto, a lo que el director nos transmitía, los sentimientos, pues la banda sonora era tan o más importante que lo que el director y todo el equipo conseguía transmitirnos. Y vamos a hacer esta comparación de Robocop de Paul Verhoeven del año 1987 y que fue protagonizada por Peter Wheeler y Nancy Allen, ¿no? Como los dos principales de la cinta. ¿Y qué puedo decir? En el 2014 decidieron realizar un remake de esta fabulosa historia de Alex Murphy con no muy buen resultado porque fue una cinta sin alma, sin sentimiento que lo único que podía decirse que destacó era en los efectos especiales. Sinceramente, en el único apartado en el que podíamos decir que se podía salvar, ¿no? Y hasta ahí, nada más. ¿Y qué puedo decir? Robocop, este personaje mítico que se podía comparar, ¿no? Con otra saga mítica, otra película mítica de ciencia ficción, ¿no? Como es Terminator, ¿no? Siempre he sido más, no me importa decirlo, siempre he sido más fan, siempre he sido más fan, más seguidor de Robocop. No quiere decir que me parezca, a ver, está de tú a tú Terminator 1 con Robocop 1, están de tú a tú pero siempre me he quedado más con el personaje de Alex Murphy, siempre me he quedado más. No vamos a entrar en detalles ya con la saga Terminator, vamos a centrarnos en lo que es en Robocop. Y antes de continuar, quiero recomendaros el canal de un amigo youtuber que realmente merece el apoyo de todo cinéfilo del séptimo arte porque es una gran persona detrás de ese canal, de ese gran canal que eso sí, es bastante variado, incluso dentro del tema del séptimo arte tanto te hace críticas de ciertas películas, no se centra solo en un género, sino variado te hace versus, como yo estoy haciendo ahora mismo Robocop versus Robocop Remake él lo tiene en su canal y os lo recomiendo que lo veáis porque es un fiera, ¿no? haciendo críticas y es lo que digo, el canal de mi amigo Borja, se llama Borja para los amigos, lo podéis llamar Borja de Cinecron tenéis que poner DHE espacio cine tal cual lo escucháis y cron como el cuervo, ¿no? otra gran película, ¿no? de Brandon Lee del 94 donde nos dejó exactamente él, ¿no? Brandon Lee en dudosas circunstancias, ¿no? y os recomiendo el canal es un gran amante del séptimo arte lo mismo que su querida mujer un saludo mujer de cron y hace directos bastante largos amenos e entretenidos muy entretenidos o sea, realmente yo he escuchado bastantes directos eso sí muchas veces me me lo he descargado y mientras vas dando una vuelta o algo lo he ido escuchando no es en sí escucharlo en el momento pero he escuchado tres horas, por ejemplo bueno, meteos al canal de Cinecron y veréis que no os arrepentiréis y bueno, vamos a continuar con mi opinión sobre Robocop este gran personaje que en cierta medida nos ha dado alguna que otra decepción como es el remake pero dentro de lo que cabe nos centramos lo que es en la primera película la segunda para mí me parece una muy buena continuación eso sí no contaron con la gran banda sonora de Basil Paul Diorius pero eso sí tiene una banda sonora que no pasa desapercibida tampoco o sea que es lo que tiene muchas veces ¿no? ha prescindido de algo que no debieron de hacer ¿no? porque ya la banda sonora de Basil Paul Diorius tendría que ser sí o sí con Robocop porque suena esa banda sonora y directamente la mente te lleva a Alex Morphe Robocop ¿no? y lo que os digo aquí tengo algo que podríamos catalogar como una reliquia un un objeto que debería de estar en un museo en este caso lo tengo yo en mi museo personal y no es otra cosa muchos diréis anda ¿dónde vas? vete a la ¿a dónde me voy a ir colegas? Robocop Robocop en VHS pero no cualquier Robocop en VHS no cualquier película de un centro comercial de de cualquier sitio donde las vendan sino la que realmente salió en 1987 en los videoclubs con el sello con el sello que garantiza que es auténtico Columbia Columbia Pictures el sello personal también miralo RCA y Orion Pictures Internacional parte hombre parte máquina todo policía el futuro refuerzo de la ley y bien os voy a ya lo habéis visto una joya una joya esto hay que tenerlo sí o sí en los que tenga la caja tengo la película dentro y como no me podía faltar un videojuego que no estuvo a la altura de lo que es el personaje pero en parte cogió algo de esencia ¿no? Robocop el videojuego de Play 2 en los últimos coletazos de Titus ya te digo no es un buen juego porque no lo es pero todo fan de este ciber ciber policía como es Alex Murphy debería de de tenerlo que para mí el mejor videojuego que ha salido es el de Ocean Ocean el que hicieron justo casi a la par de la película original del 87 Ocean me parece que se llama el primero una maravilla de juego de scroll lateral una genialidad con la banda sonora de Basil Polidarius una ambientación muy parecida al de las películas o sea un juegazo y bueno vamos a centrarnos en lo que es en la película en la película principal en la primera en lo que nos hizo soñar con ese policía que debería de existir debería de existir un ser así que pondría a la gentuza en su lugar pero quien querría pasar lo que pasó a Alex Murphy y convertirse en él yo creo que nadie pasaría por ese trago y estamos hablando de Basil o sea de profundo John Davison estamos hablando de Paul Verheaven que venía de de hacer su última incursión en Europa haciendo la película los señores del acero otra que considero muy buena dentro de la filmografía de dentro de la filmografía de Basil de Paul Verheaven con Basil de Paul Verheaven yo creo que es una también a recomendar tiene bastantes buenas como no el icono también de los años 90 como es Total Recall con Arnold Schwarzenegger tiene muchísimas que podríamos catalogar como joyas del cine y en este caso Robocop tuvimos la suerte de que a duras penas la rodó porque en un principio no quería tengo entendido no sé si es cierto o no es cierto tengo entendido que Paul Verheaven quería a Arnold Schwarzenegger en el papel de Robocop así informándome un poco he estado leyéndolo no sé si es cierto o no dicen que no lo hicieron porque realmente el traje ese a Arnold Schwarzenegger tendrían que verse el hecho a medida ya veis el cuerpo de Peter Weller comparado a Arnold Schwarzenegger tanto en tamaño no también de altura me refiero no sé si es cierto o no pero si os soy sincero soy gran fan de Arnold prefiero prefiero que no hubiese aún pudiéndolo no hubiese hecho el personaje de Robocop y no solo porque ya hizo otro icono del cine como es Terminator quedaría un poco extraño verlo en los dos personajes cibernéticos estos quedaría muy extraño realmente casi apoyo el que Peter Weller y no lo cambiaría por nada sería el que hiciese el papel principal porque demostró estar a la altura y mucho más de de lo que querían representar en pantalla ese robot con sentimientos que realmente por culpa del destino por culpa del entorno donde cayó así por así de un distrito a otro porque la película ya lo sabéis Alex Murphy es trasladado al distrito norte me parece de Detroit venía del distrito sur me podéis corregir y el primer día de de trabajo tiene la muy mala suerte de toparse con Clarex Bodycare y su pandilla de hijos de la gran ese eh P mejor dicho y o bueno mejor no se dice y lo que os digo se topa con esta gentuza también Alex Murphy demasiado subidito en en lo que es ser un buen policía no espera los refuerzos tardaban media hora en tardaría una media hora en en llegar y no los espera o sea se mete en la boca del lobo podríamos decirlo así tal cual se mete en la boca del lobo y acaba mal como era de esperar no te metes en un sitio que no conoces solo sois dos policías a saber donde vais a acabar no es algo parecido en lo que ocurrió en Black Rain con Michael Douglas se metieron se metieron en la boca del lobo te metes en un sitio que no conoces espera refuerzos y no te hagas el héroe y bien lo revientan lo revientan a escopetazos a balazos primero lo hacen sufrir porque saben que lleva chaleco antibalas y le meten la del pulpo o sea la empiezan a disparar hasta que ya el Clarence dice ya ha sufrido lo suficiente y le mete un tiro en la cabeza bien básicamente ahí vemos que Basil Polidorus Valis Polidorus creaba o sea hacía realizaba transmitía lo que realmente él quería ayer mismo me estuve visionando otra vez la película y sinceramente debe de ser una de las últimas podríamos decir que es de las últimas que han retocado porque han implementado momentos que no estaban en la que tengo yo hay en la que os he enseñado y si no me equivoco en la DDVD que tengo que es también antigua la censura que hubo en su día para el cine que es poca pero hubo ahí la han metido con subtítulos en castellano y hablada dialogada sin traducir al castellano en inglés y yo y yo dice todavía está vivo y después vemos a Alex Murphy que no robocop todavía por detrás y sinceramente esa escena me parece que está mejor sin ponerla ahí ¿por qué? os voy a decir ¿por qué? porque se nota mucho que no es Peter Weller que es un animatronic se nota demasiado que no es él se nota a la lengua que no es él tal como la montaron ¿no? en postproducción yo creo que estaba perfecto o sea la parte esa que dice ¡está vivo! yo creo que estaba bien quitada el momento ese que se ve que realmente no es Peter Weller que es un muñeco me parece que está también bien quitado porque si algo tiene esta película es que está tan bien hecho tal cual nos lo enseñaron en el cine que lo que está bien mejor no lo toques es algo así como por ejemplo la película de otra de mis preferidas está es de Riley Scott como Black Rain que os he dicho de Michael Douglas es la de Gladiator ¿no? por ejemplo versión extendida hay bastantes más momentos que los han quitado en postproducción y realmente bien puedes decir hostia aumentan la calidad ¿no? del film de lo que nos estás enseñando en cierta medida hay momentos que pueden hacerlo pero realmente cuando una película te ha llamado tanto la atención que se te quedan en la memoria yo creo que no deberían meter esos momentos que quitaron en su día ¿no? ¿por qué? porque ya la tienes tú en la mente de tal forma que te empiezan a meter otros momentos y igual te descuadran la película te la pueden incluso rebajar la nota fíjate lo que os estoy diciendo vamos a ver en este caso Roboco han metido esas partes bien la han limpiado esta que vi ayer lo que tienen estas películas antiguas es esa suciedad esas os iba a decir rayicas que se hacen en el celuloide las manchitas estas que salen tipo puntitos y cosas esta suciedad que transmiten esta clase de películas de los años 80 será por por la calidad propia del celuloide pero yo creo que no ganan en que las limpien en que las remastericen al revés pierden calidad pierden muchas y lo estoy viendo en muchísimas películas que pierden su gracia en depredador esto depredador remasterizada y me he quedado me he quedado decepcionado de que realmente prefiero la antigua prefiero esos tonos negros que no llegan a ser negros como os digo por esta suciedad que se ve estos punticos que van saliendo no es un negro de oscuridad es como cuando cierran los ojos de repente y se ven punticos y lo que os digo pierden muchísimo las películas y es lo que os digo la película Roboco hay que verla tal cual como si la estuvieses viendo en un VHS y gana enteros gana enteros sobre la historia de Roboco está increíblemente contada no sobra ni falta ningún momento de la cinta donde podríamos decir joder del tramo este al tramo este debería de sobrar porque realmente no me estás contando nada y estás agotando al espectador no estás contándole nada estás consiguiendo que se haga monótona la película aquí Alex Murphy a los pocos minutos consigues centrarte en quienes van a ser los hijos de la gran que Alex Murphy alias Robocox no le va a quedar otra en el momento que lo recuerde de eliminarlos el tema de los directivos o sea por ejemplo nos está transmitiendo Polver Joven el poder que tienen las empresas que incluso se adueñan de la policía de Detroit son dueños amos y señores de todo lo que les rodea les da igual a quién o qué o por dónde o por encima de quién tengan que pasar lo que cuenta es lo que ellos quieren ¿no? ser los dueños hay una escena muy buena en que presentan unos de los jefazos porque está el presidente después hay dos que están intentando llegar a vicepresidente y el tema es este ¿no? porque muchos podríais decir antes de Alex Murphy ha muerto uno ¿por qué no han puesto a ese como Robocox? y la pregunta es sencilla y clara porque Robocox justamente se ha acribillado en el momento que Ed 209 que en este caso el actor que salió en desafío total se llama Cox 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 Ronnie Cox y Miguel Ferré están de tú a tú intentando crear un ciber policía en este caso crea un RC Ed 209 me parece un pedazo gigante que es el robot 100% con dos pedazos cañones armas impresionante ¿no? muy grande pero a la vez muy limitado por el tema de que es solo un robot ¿no? tiene sus pros sus contras y a lo que me refiero están en la torre presentando al presidente esta creación de Ronnie Cox y hacen una demostración ¿no? hay que coger un arma y apuntarle él te da dentro de sus directrices te da 20 segundos para soltar el arma si no la sueltas te acribilla o sea no se corta ni un pelo directamente estás muerto ¿no? y tiene un fallo ¿no? tiene un fallo y lo acribilla lo mata a uno de los que hay arriba dentro de la torre hay un fallo porque el robot no detecta que ha soltado el arma ¿no? que la ha tirado no lo detecta y el presidente y todos los que hay en la mesa sinceramente se las trae floja le da igual lo que ha hecho no le dan importancia y ahí se ve de que realmente todos los que mandan malos mandamases de OCP son una puta basura ¿no? solo piensan en esto en el dinero punto los que están allí les da igual también eso es algún problema que lo ha acribillado la creación esa lo que os he dicho yo Miguel Ferrer tiene una oportunidad de que ha tenido el fallo ese Ronnie Cox con su creación con el 209 hecho por Stop Motion es una maravilla o sea porque da la sensación de que realmente es un robot ¿qué es lo que os digo? la nueva es una maravilla en efectos especiales pero es que la antigua no ha quedado atrás hecha en el 87 y no se queda atrás en la creación de lo que nos presentan esos robots atemorizantes ¿no? y y ve la oportunidad y le dice al director que tiene está a punto de de poder terminar una creación que tiene en mente si le da permiso porque como estaba el otro por delante para enseñarle el 209 y la coge ¿no? bien después ya sus amenazas Ronnie Cox y el Miguel Ferrer y esto y lo otro que después en la trama se ven acontecimientos que influyen dentro de ese enfrentamiento que han tenido durante bastante tiempo ¿no? por ser uno por encima de otro y quedarse la empresa podríamos decir y lo que os digo está contado de tal forma que se hace muy ameno el momento en que Robocop aparece por primera vez ve que que no es de buenas a primeras que se enfunda en esta mole del traje y sale en las calles no, no vemos como van pasando los tiempos se ven unas navidades se ve como le colocan la mira se ven todo o sea poco a poco en primera persona desde la perspectiva del propio Robocop vamos viendo los espectadores como poco a poco va resurgiendo naciendo esa creación de Miguel Ferrer ¿no? lo que será el ciberpolicía quien realmente pondrá en aprietos a la delincuencia de Trois pero hasta cierto punto porque hay una directriz cuatro que Ronnie Koss y cualquier Ronnie Koss es que está metido en muchos jaleos con el tema de la banda de Clarex Bodiker y pone una directriz por lo que pueda ocurrir ¿no? no puedes detener a ningún miembro de la OCP ningún miembro superior de arriba y lo que os digo tiene cuatro directrices que tiene que seguir rajatabla Robocop y no puede saltárselas ¿no? y lo que os digo está también creado en el momento principal cuando utilizan la comisaría para sus propios bienes de la creación de Robocop donde lo tienen que mantener donde le tienen que dar energía porque por lo visto se sienta en un asiento y ahí le producen la energía que utilizará para para su día a día vemos que que come realmente Robocop tiene un sistema digestivo muy primitivo dicen ellos solo puede comer ahí nos da a entender que realmente Robocop es humano también ¿no? o sea no es una máquina si no no tendría por qué comer ¿no? comida humana porque realmente está comiendo potitos de críos se ven como botes de potitos de críos estamos viendo que no es un robot hay partes muy crudas que la la el remake de José Padilla se deshizo de ellos momentos momentos que realmente tienen sentido porque vemos lo que son realmente estas personas y este momento es el siguiente ¿vale? cuando intentan reanimarlo ya vemos a esperen un segundo vemos a Robocop o sea a Alex Murphy que está intentando reanimarlo no lo intentan reanimar y Alex todo el rato está recordando lo que le han hecho ¿no? en los delincuentes estos en la nave en la fábrica estaba abandonada ¿no? el sufrimiento que ha vivido en esos instantes ¿no? creo que hay un momento que se acuerda también de su mujer de su hijo hasta que el corazón le dice basta 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 volvemos a ver en primera persona como podríamos decir se apaga completamente su vida ¿no? desaparece ¿no? al momento aparece aparece como si despertara pero ya lo vemos en primera persona pero como si fuera un monitor con sus punticos con sus no sé como llamarlo pero como si vieras a través de si fueras un ordenador por ejemplo y esto es a lo que me refiero el personaje este que ha creado tengo que mirarlo el Miguel Ferrer viene ¿no? donde están los doctores los mecánicos podríamos decir también y le dicen le hemos podido mantener el brazo no sé el izquierdo me parece hemos podido mantener el brazo izquierdo su brazo izquierdo ¿qué hacemos? al principio duda un poco pero después dice quitárselo o sea les da igual quitárselo y yo si fuese esta gente diría realmente están haciendo algo bien mal para ellos es un producto Alex Murphy ya no existe Alex Murphy de cara a la calle ha muerto ya pone que ha sido asesinado por la banda de Clares Bodecker pueden hacer lo que quieran con él tenga unos sentimientos porque todavía los tiene recuerdos y lo utilizan como tal para qué queremos esa debilidad que me estáis diciendo ¿no? de qué le puede servir un brazo humano al robot de qué de debilidad no hay más de debilidad y se lo arrancan y por qué me centro tanto en estas cosas pues porque en el remake de José Padilla ocurre algo similar pero sin sentido y me refiero por ejemplo en Furia de Titanes esta otra mítica película la antigua me refiero Pegaso ya sabéis que es un caballo blanco ¿no? ¿por qué en el remake lo hicieron negro? ¿por decir hemos hecho algo diferente? yo creo que sí en este caso Robocop 2014 ocurre algo similar ocurre esa escena mítica de para mí las considero poco a poco van hilando cosas tras cosas y las hacen excelentes es una película de 10 quitando bueno os voy a decir un pequeño fallo que no podríamos decir bueno yo no empequeñece para nada no podríamos decir fallo realmente un pequeño matiz que a mí no siempre me ha parecido que pudieron haberlo pensado mejor pero bueno no lo hicieron ahora os diré y me refiero en el tema de esto de la mano o sea por ejemplo aquí es el brazo completo se lo salvamos no se lo salvamos tenemos ese ese a ver ese momento en el que nos dan a entender ya directamente que es un producto sin embargo en la nueva no es la mano le dicen hemos podido salvar la mano hemos podido salvar la cabeza los pulmones pero en este caso dicen hemos podido salvar la mano que hacemos directamente se la dejamos porque no llega nada a explicarlo y yo os lo explico porque para que sea algo diferente punto no hay más es lo que ocurre con no ven sentido no no tienen su su propia como os diría no los directores cuando hacen remakes quitando por ejemplo Fede Álvarez que hizo el remake de posesión infernal Evil Dead 1 que la antigua la hizo la original Sun Raimi podemos decir que hizo un gran remake cogiendo la base y creando algo nuevo no hizo algo por decir este lo ha hecho así pero este trozo lo voy a hacer así por hacerlo para que sea distinto por intentar dar que es mi sello de como hago las cosas no, no, no solo lo hago y punto y son cosas sin sentido que no te llegan a explicar el porqué si tendría algún sentido dirías bueno bueno podríamos dejarlo por este motivo por el otro bueno y es lo que os digo en el remake este tienen muchas cosas que ocurren que no les saco sentido a alguno yo os diré a ver estamos con Robocop la máquina ha sido creada la persona todavía no domina a la máquina que es lo que quieren ellos quieren aparentar que han cogido a una persona pero realmente lo que quieren es que la persona obedezca a la máquina ¿no? y es lo que ocurre durante el fin al final Alex Murphy es quien controla esos podríamos decir poderes que le han dado esta compañía privada OCP ¿no? desde el primer momento que llega la comisaría todos se quedan flipados y cuando estamos en en la sala de tiro ya nos demuestran que no es un simple policía que aparenta ser más que los demás tiene un pedazo de arma que sale del muslo derecho un pedazo bicho con sonido característico como si fuera tipo metralleta que se quedan todos flipados otro momento que no me ha gustado de de la película que han remasterizado en DVD Blu-ray no me gustó nada y lo vi ayer y me quedé diciendo ¿por qué tocáis lo que no hay que tocar? ¿por qué cambiáis cosas que no tienen sentido? hay un momento que cuando Nancy Allen que es la compañera de Peter Weller ¿no? en esta aventura ¿no? que nos están contando Luis Luis se llama hay uno de los policías que dice ¿quién es este hombre? ¿es un hombre? como preguntando ¿no? es que da sorprendido ¿es un hombre? y hay una negrica que llama Luis y dice le contesta le responde no es un no es un un humano es un robot es una máquina y en en esta remasterización esa parte de la chica que dice que es una máquina la cortan no entiendo por qué cortáis esa frase no es una no es un humano es una máquina es ¿por qué? ¿qué motivo? hay jode la trama yo creo que jode más la trama quitar esa chorrada no lo entiendo nunca entenderé es que si hubieses quitado por lo menos el momento que la chica abre la boca para contestarle al chico ese bueno pero joder habéis dejado el momento que queda ridículo no entiendo yo y bien ahí empieza la aventura ahí Robocobe empieza ya a cumplir la ley hasta ciertos momentos en que se topa con antes de de toparse lo que os voy a contar salva dos situaciones una que están atracando a una chica en un callejón vemos la habilidad de de Robocobe con el tema de la mira láser otro en son tres situaciones otro en un supermercado guapísimo vemos la fuerza rompe la la punta de la metralleta metralleta no fusil o lo que sea eso y otra vemos que tiene visión térmica o sea vemos habilidades poco a poco nos van representando habilidades y rompe la pared y coge en el ayuntamiento que están a punto de matar no sé si es el alcalde o lo coge atravesando la pared y lo engancha vemos distintas habilidades después cuando está en el centro de la policía cuando está en la comisaría tiene unos sueños tiene unos sueños porque poco a poco va recuperando lo que es la conciencia realmente de Alex Murphy se va apoderando de la máquina y recuerda poco a poco mediante flashbacks lo que pasó los que le asesinaron en este caso y nada sale a patrullar directamente sale a patrullar se topa con uno de ellos en una gasolinera y ahí ya directamente es cuando Alex ha vuelto porque dice su frase mítica vivo o muerto vendrás conmigo vivo o muerto que es por ejemplo cuando está Alex Murphy con estos delincuentes apuntándolos con el arma en la fábrica abandonada donde los ha conseguido encontrar después de una huida que ha sido se ha visto la habilidad también conduciendo a Luis y a él tácticas de policías y cuando le dice vivo o muerto vendrás conmigo se oye una musiquita como dando a entender que eso lo vamos a ver más adelante y es cierto exactamente con el mismo delincuente lo vemos y entonces él le dice el delincuente nosotros te matamos estás muerto nosotros te matamos y empieza a disparar vemos la resistencia al fuego vemos muchas cosas Robocop se queda ya ni va a matarlo se queda pensando rebobinando lo que le ha dicho recordando hostia vivo o muerto antes Luis me ha dicho si era Alex Murphy va recordando ya os digo tiene muchos muchos matices esta película está muy bien creada tiene el tema esto de las empresas privadas que se apoderan de todo mediante anuncios que salen de vez en cuando en la televisión tiene cosas muy interesantes que realmente yo creo que no deberían de de tocarse como os digo en la cinta antigua y mantenerlos ahí yo creo que es pérdida de material pérdida de la visión que en su día nos dio Basil joven con el base polvo polvo el joven en su creación porque realmente Robocop lo ha creado polvo el joven y eso vemos momentos como os digo a partir de ahí ya empieza a buscarlos mediante un pincho que lleva aquí va a la comisaría y busca en los ordenadores primero busca que le ha dicho que nosotros te matamos y ve ya el grupo y a partir de ahí empieza ya la masacre Robocop va uno por uno persiguiéndolo hay una escena impresionante también dentro de una nave que están trapicheando el Clarex Bodycare con otro delincuente están trapicheando el tema de cómo van a exportar la droga que están creando y es increíble la fortaleza que transmite Robocop en esa situación en la que uno solo se enfrenta por ejemplo contra 30 delincuentes en un lugar que no conoce y es más o menos lo que hizo al principio siendo humano lo hace aquí pero con la diferencia que es resistente a no a todas las balas porque más adelante vemos que está herido casi se lo cargan si no es por la ayuda de Luis y y eso vemos la forma de moverse que es espectacular creo que Peter Weller hizo clases de mimo para recrear estos movimientos espectacularmente parecidos a lo que nos imaginaríamos si viéramos a un robot policía porque cada movimiento que hace para cargarse a los villanos es chulísimo ¿no? y eso y a partir de ahí vemos enfrentamientos con el E-209 contra Robocop eso sí ya sabemos que la fuerza del otro es mayor a la de Robocop y eso que hay un momento que Robocop consigue pararle uno de los mecanismos de ametralladora que tiene y es lo que os digo tiene muchísimos momentos espectaculares dentro de esta obra maestra del séptimo arte el traje me parece increíble también el traje que han creado de Robocop parece un traje espectacular en todos los sentidos cuando se quita el casco con el taladro y se ve lo que es el físico los ojos o sea es Alex Murphy pero detrás tiene como si fuera por encima del cráneo todo cibernético ¿no? es increíble ¿no? al final de la de la cinta vemos que Robocop tiene la Director 4 ¿no? que no puede arrestar a ningún miembro de la corporación que lo ha creado cierto ¿no? pero cuando él como es robot parte robot ha grabado una conversación que ha dicho que tuvo que matar con el que se lleva mal porque ha creado a Robocop lo tuvo que matar exactamente por meterse en lo que no se tiene que haber metido por crear a Robocop ¿no? y querer pasarle por encima ha quedado grabado y el director el jefazo lo despide y entonces Robocop ya puede arrestarlo o directamente matarlo ¿no? como hizo y nada que os podría decir ya más de esta película podríais decirme cuál es el fallo que le has visto ¿no? a esta película a ver es fallo si te pones a a buscarlo ¿no? como una aguja en un pajar ¿por qué? ¿por qué fallo? ¿por qué? a ver yo lo suelto así por soltar ¿no? no quiero decir que por esto sea mejor o peor película porque no empequeñece en ningún momento ¿no? el tema este me refiero Robocop no pesa 80 kilos como podríamos pesar yo tú cualquiera ¿no? 90 100 ¿no? Robocop ¿qué puede pesar? ¿de 250 para arriba? 300 kilos esa mole 300 ¿no? que no le den un coche policía modificado para poder aguantar esa cantidad de kilos porque coge un coche cualquiera le danza la llave se lo coge y empieza a patrullar ¿no? parecido a como ocurrió en la segunda parte ¿no? coge una moto y yo creo que los guardabarros deberían tocar el suelo ¿no? o sea la rueda reventada ¿no? es la única cosa como por ejemplo también cuando están dando por encima de de los de la droga en en la nave esta que están los delincuentes que empieza a pisar con una especie de de cristales que es donde va metida de de cápsulas o de de recipientes de botes que te da la sensación que te da la sensación ahí da la sensación de que no pesa lo que debería pesar es la única pega que le veo yo a lo que es la película completa de Robocop es la única pega pero como tiene tantos puntos positivos eso mejor ni pensarlo ¿no? ¿qué pasa con la del 2014? ¿cuál es el mayor problema que ha tenido esta película? no será por elenco de personajes famosos que que la componen ¿no? que tiene muchos a mí por ejemplo Michael Keaton cuando dijeron que iba a ser el villano digo hostia Michael Keaton no es que sea un gran actorazo pero yo lo he visto en películas y me ha gustado ¿no? la actuación que ha creado ¿no? que ha realizado pero sin embargo es tan plana todos los personajes tienen actuaciones tan planas el mismo Robocop es creado de una forma que que no transmite no transmite lo que transmitía el Robocop de Peter Weller porque por ejemplo esta escena me la me la he saltado cuando Robocop empieza a recordar que es Peter Weller coge el coche aparca en frente de donde vivía con su mujer e hijo y empieza a recordar poco a poco cuando va habitación tras habitación lo que en ese momento hacía con su hijo con su mujer momentos importantes en su vida y lo que os digo esto tan futurista tan robotizado que la casa la vende desde un propio ordenador una especie de de un ordenador sale un ordenador diciendo le ha gustado la casa no se que no se cuantos no hay ya persona física que te enseñe nada y Robocop cabreado revienta el monitor y ya has visto que realmente él se siente como Alex Murphy y ve en lo que se ha convertido y en esta cinta en la del 2014 de José Padilla ya desde el primer momento aunque es espectacular yo creo que es el mejor trozo de la película cuando empieza la película que empiezan así los los anuncios como la antigua entre comillas vemos que está me parece que en Afganistán que hay cibors realmente no son cibors no son robots cibors no porque necesitarían partes humanas son robots completamente robots junto a robots 209 muchísimo más grandes y más intimidantes que en la antigua esa parte yo creo que es la mejor donde vemos como controlan a todos a todas las personas que andan por la calle e incluso utilizan drones para controlar a los que hay en las viviendas miran a ver si llevan c4 detonadores armas armas blancas esa parte me pareció muy buena dentro de lo que cabe estamos viendo pero me descuadra un poco el contenido porque ya estamos viendo un futuro donde es normal ver robots no es como la antigua que no era lo normal lo normal como mucho iba a ser ver un robot rudimentario led 209 no estos robots que nos están presentando hay que se les ve ya con más movilidad más más no es humanidad pero más a ver diríamos recursos ante situaciones hostiles y es lo que os digo es la parte que más me ha gustado vemos como se enfrentan a los humanos las reacciones que tiene hay un chico que le apunta como si llevará un arma lleva dos dedos y el robot como que se atrasa como eh que está haciendo este pero no le dispara ni nada y nos dan a entender que Samuel L. Jackson que es uno de los que están en el informativo dicen en Estados Unidos tenemos esta capacidad de crear esto pero los habitantes no queréis que lo utilicemos aquí no queréis que en Detroit utilicemos nuestra propia creación que tenemos que llevarla a otros países para usarla esto no puede ser y por qué y cuando termina ese momento interesante como os digo con el enfrentamiento con unos terroristas vemos que uno de los robots que ha dicho tipo humanoide por la forma espera no es el E209 que le dispara y lo mata a un crío que anteriormente ha saltado encima del E209 con un arma blanca y yo me pregunto eso es una chorrada muy grande ¿no? vas a saltar en un robot gigante con una mierda de cuchillo sin sentido porque si llevara como los padres que llevaban ametralladoras o llevaban para explotarse que me parece que sale también una escena que se se autodestruye uno de ellos uno de los humanos ante las cámaras lo que os digo eso es sin sentido pero bueno ahí da a entender que está el tema debería no debería haber matado al crío ese era un crío pequeño ¿por qué lo has matado? es que hay que ver qué clase de crío era ese no es que sea un crío es que ya viene de la raza que son unos mierdas realmente son unos mierdas tenemos que dejarlo vivo después de haber saltado con el cuchillo que sí que era un robot y se llega a ser una persona eso quiere dramatizar demasiado lo que no debería de ser ¿no? y yo creo que el mayor fallo es el siguiente aparte de que no empatizas con Alex Murphy porque lo ves dos minutos explota una bomba en su coche de policía porque se mete muy mucho en asuntos que no le interesa a la OCP y destruye en el coche de policía dejándole cuatro órganos en condiciones que utilizan para crear al Robocop y mi pregunta es la siguiente dicen que no quieren robots andando por las calles de Detroit y Estados Unidos y ponen como excusa que crean Robocop con partes humanas para decir que ya no es un simple robot como que piensa como un humano cuando realmente se ve que ellos no quieren eso se ve exactamente que ellos quieren que la máquina domine igual que en la antigua a Robocop tiene unas habilidades increíbles que más parece un ninja que un robot un Robocop ninja Robocop quedaría mejor que un Robocop tiene un traje negro más táctico dicen ellos que realmente no parece un robot da más el pego los robots primeros que salen y lo que os digo es que le ves un sinsentido a a este Robocop que nos quieren meter con calzador que realmente no llama la atención ni en interpretaciones ni en villanos los villanos son nefastos en la antigua hasta la personalidad de ellos cada uno en su forma de ser cada uno tiene su forma de ser te jode lo que le han hecho y disfrutas como acaban aquí sin embargo te da igual lo que le han hecho a Alex Murphy porque no han sabido presentarnos a unos personajes antes de ese momento no han sabido desarrollar unos personajes que empaticen con el espectador y ese es el mayor problema ¿no? se basa muy mucho en los efectos especiales descuidando cosas tan importantes como realizar un guión sólido y la banda sonora es inexistente en el caso de que ni te acuerdas de ella ¿y qué os puedo decir? vemos un futuro demasiado avanzado como para importarte mucho un Robocop humanizado con Alex Murphy yo creo que el mayor problema es ese ¿no? es como por ejemplo y esto a mí no me parecen muy buenas películas las nuevas de Jurassic Park Jurassic World por ejemplo y es una frase muy buena la que dijeron en la película que es cuando algo ya cuando ya estás acostumbrado a algo pierde importancia ¿no? me refiero en esta película en Jurassic World lo dicen porque ya está acostumbrada la gente a ver dinosaurios y en este caso pasaría algo parecido ¿no? ante la humanidad ante nosotros mismos es un futuro donde ya es normal ver robots por la calle ¿no? por ejemplo ciberrobots no tiene la misma importancia ¿no? como en la antigua ¿no? que no era algo normal ¿no? era algo que podríamos decir irreal o sea podríamos decir algo soñado podríamos decir que te coge de sorpresa y te te vienen los sentimientos ¿no? hostia puta ¿cómo es posible esto? que no que ya sabes que es lo normal es el problema también de la película no han sabido han querido futuralizarla han querido demostrar más de lo que deberían de haber mostrado con personajes muy planos el villano no vale para nada hay humanos que llevan exoesqueleto que se enfrentan en un enfrentamiento contra varios el Robocoo en una especie de de entrenamiento contra varios robots y el el maestro el que los los enseña algo así podríamos decir un humano que lleva un exoesqueleto impresionante eso sí porque eso yo creo que hoy día en el año 2020 hay algo que utilizan tipo exoesqueleto no tan avanzado ni 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 le llegará a esto a lo que hemos visto en la película pero sí dicen que va a ayudar a los soldados a tener más fuerza a levantar cosas a y lo que os digo tienen enfrentamientos que lo que te digo muchos saltos muchos disparos mucha mierda pero que se queda en eso se queda en eso no no te llega al alma te parece que la ves y te importa un pimiento lo que ha ocurrido en toda la película tienes que verla bastantes veces para que se te quede algo de ella y eso significa que la película no está bien no está bien no habéis sabido aprovechar ni a los no hace falta actorazos de renombre para realizar una película bien hecha hace falta tener desde el primero hasta el último engranaje que ayude entre sí para crear algo y tener un director y tener censura por detrás no sé si será por la censura por los estudios por quien sea el no tener la libertad pueden salir barbaridades como como el remake de Robocop como el traje este futurista negro porque Batman Robo Batman que sois porque es táctico porque lo utilizas por la noche di algún motivo porque el negro es más táctico porque el otro brilla desde lejos decir algún motivo alguno no sé nada espero que os haya gustado y pasaros por el canal de Cinecron que os lo recomiendo muy mucho es un canal que me encanta Borja lo hace estupendamente es un gran anfitrión del canal ahora mismo tenéis una crítica de Versus en su canal que la ha subido hoy 2 de junio del 2020 la tenéis ahora mismo pasaros comentarle porque es una barbaridad lo bien que la realiza esta banda sonora que estáis escuchando es de Leona Rosenman de Robocop 2 que ya os digo es bastante buena ostia pensando ostia 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 será el mismo porque ahora escuchando este tramo de la de la música me recuerda un montón lo voy a mirar yo creo que es el mismo compositor creo eh o pasará lo mismo como por ejemplo en Conan el Bárbaro y Total Recall que se parecen y no es el mismo pueden basarse pues nada amigos dar vuestra opinión os gusta más Robocop de 1987 creada por madre mía creada por Paul Verheaven Valjoven os gusta más la de José Padilla decir el el motivo el porqué el no os parece que no es tan mala que no merece el desprecio que que ha cosechado y si os gusta el porqué si os parece mejor diseño del personaje la trama todo o sea lo que os parece mejor peor y hasta luego amigos de Maximal Claditor Gamer Gamer Gamer